El Centro Cultural Casa 6 es un sitio histórico que ofrece a los visitantes una mirada a las antiguas casonas señoreales del estado de Campeche entre los siglos XVII y XIX. Esta época representa un parteaguas en la arquitectura civil de Campeche, ya que los pobladores comenzaron a imitar las principales corrientes arquitectónicas de Europa. La decoración de las grandes casonas siempre se caracterizó por el buen gusto y la ostentación. Los visitantes conocerán cómo se vivía en la época colonial, ya que la casa está amueblada como vivían los españoles ricos del siglo XVIII. Este espacio se encuentra dentro del corazón del Centro Histórico de la ciudad de Campeche, sobre la calle 57, a un costado de la plaza principal y la catedral. Con información e imágenes de Armando Pereda, enviado Notimex.